Ladies and motherfuckers, ¿qué tal, cómo están? ¿Qué tal les pinta su día? Los saluda Luisito Rey. Sean bienvenidos una vez más a otro videoblog, esta vez transmitiendo desde San Luis Potosí. Disculpen ustedes la iluminación, pareciera que vaya a contar alguna historia de terror o alguna anécdota de algún delincuente, pero no. Bueno, es lo que podemos hacer dentro de un hotel y a estas horas, pero esperemos les guste. Acaba de empezar el mes de septiembre, es por eso que el tema del día de hoy es... Las fiestas patrias, aquellas donde festejamos a nuestro país y hasta donde el güey que es así... No manches güey, o sea, ¿qué festejas güey? O sea, según festejas la democracia güey y vivimos en una monarquía. O sea, el país está mal güey, está mal güey, y nadie lo ve, el país está mal. Pero llegando la fecha... ¡Viva México, cabrón! Y no lo culpo, la verdad es que septiembre pues es cuando uno lleva los colores del país en la piel. Cuando uno se viste de charro y de adelita para presumir que es de este país. Bueno, creo que en Sanborns todas las que atienden todos los días se visten así. Pero bueno, siguiendo con el tema de las fiestas patrias, te vas dando cuenta que ya se vienen esas fechas porque tus vecinos empiezan a poner banderas en su azotea. Y al principio se ve muy bonita la calle con todas las banderas ondeando. Pero lo que pasa con las banderas es lo mismo que pasa con las luces y las series de navidad. Que a la hora de quitarlas... Y hay que quitar esas luces... Pues nada más que termine enero, ya las quito. Y esas luces, ¿todavía no las quitas? Ya mañana las quito, es que no había tenido tiempo. Y hay que poner otra vez las luces y las series en la casa, hijo. Sí, si quieres de una vez las pongo... ¡Ah, pues siguen puestas! ¡Ya nada más conéctalas! Y así, y así, y así, todos los años. Y es lo mismo con las banderas. En septiembre toda la calle luce bella con el verde, blanco y rojo de las banderas. Pero después de tres años de puesta decolorándose bajo el sol y la lluvia, ya no se parece mucho a la de México. Y si hablamos de fiestas patrias mexicanas, tenemos que hablar, obviamente, de la comida. Aunque en realidad no hay mucha diferencia entre ese día y los demás. Digo, es la misma comida que comemos todos los fines de semana. Bueno, solo que ahora sí la hacemos nosotros. Otra cosa muy característica es cuando te pintas la cara para lucir muy mexicano. Y eso está chido, siempre y cuando no exageres. Porque hay unos que empiezan así. Se ve chido, güey. Pero después... ¿Eh? ¿Qué ole? Se ve chido, ¿no? ¿Qué ole? Y hay algunos que terminan así. ¡No manches, güey! ¿Ahora sí ya quedó? ¡Vámonos a conquistar, nenas! Digo, hay que medirse, ¿no? Algo que también nunca falta son los cuetes. Esos teporochitos que es muy común encontrarlos en esos días. ¡Buenas noches! Bueno, más bien me refería a los cuetes que truenan. ¿Quién no se acuerda cuando salías con tus amigos o tus primos a trunar cuetes? Mira, ponemos estos ratones aquí para que con las chispas enciende el papel de baño y se vaya hacia donde están los R15 y explote el muñeco del luchador del santo. Mejor encendemos los chifladores primero para que ellos enciendan el volcán y los R15 exploten y que el luchador se queme con el papel. No, porque los R15 van a aventar todo y no va a salir. ¡Sale! ¡Ahí va, eh! ¡Cuando lo aprendan se echan a correr! ¡Ya está! ¡Tú piensanlos! ¡Oye, no está piensan! ¡Ahorita va, eh! ¡Ahí va! Y las palabras para justificar la mala planeación son... ¡Se cebo, güey! Y hablando de cuetes nunca faltaba el chavo disquemaleado que agarraba un buscapies y... ¡Mira, güey! Todo está prendido. ¡Hazle como cigarro! ¿Eh? ¿Qué onda? Y una vez pasado todo esto, llega el momento esperado. El grito. Donde toda la familia deja de comer, deja de jugar, deja de pelear para reunirse y gritar con emoción. ¡Mexicanos! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Bueno, hay algunos que no le ponen mucha emoción. A menos de que haya habido antes unos buenos víveres. Así cambia la cosa, ¿no? Ya entonados, ahora sí podemos gritar... ¡Viva México! ¡Viva! 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 Así si no hay falla. Lo malo es que algunos se entonan de más y... Brindemos por los tres héroes que nos dieron patria, que nos dieron libertad. ¿Tres héroes? Esos tres héroes que nos dieron independencia. Miguel, Hidalgo y Costilla. Gracias por la independencia. Gente guapa, gente guapa, gente sexy, gente pachona de YouTube. Hasta aquí el videoblog de Luisito Rey. Espero les haya gustado tanto como fue a mí hacerlo. Yo me despido. No olviden suscribirse al canal de Luisito Rey, ponerle manita arriba o depositarme en mi número de cuenta bancaria. Nos vemos en otro video si es que ustedes así lo quieren. Muchas gracias por su tiempo al ver este video. Y pues antes de despedirme, vean qué bonita playera tengo. Whatever Tomorrow Show. Ya lo saben, ya se abrieron nuevas fechas y se van a abrir nuevas. Así que estén pendientes porque por ahí andaremos, ¿vale? Nos vemos, Luisito Rey. Cuídense mucho. Bye. Y para los que pregunten que ahora en dónde estoy grabando el vlog. Vean. Un sillón. Arriba de la cama. ¡Gracias por ver este video!